... ...pocos pueden presumir como él de cumplir los 95 sobre un escenario... ...toda una vida me estaría contigo... ...el secreto dice está en la genética y la música... ...por eso está dispuesto a seguir mientras el cuerpo aguante... ...hasta que el cuerpo y la garganta... ...porque supongamos que el cuerpo resista... ...y la garganta no, no hago nada, no pinto nada. Antes de ser músico fue carpintero y trabajó en los ferrocarriles... ...y aunque no le gusta mirar atrás... ...recuerda perfectamente su primera actuación. Hicimos un sexteto en Santiago de Cuba que llegó por nombre... ...la sonora del 1938. Después vendrían sus años dorados junto a la vieja trova santiaguera... ...con la que ha hecho historia... ...y desde entonces no ha parado... ...ahora junto a la Cuba Project Sound... ...una orquesta que ha convertido esta gira... ...en un homenaje a esta leyenda viva de la música cubana. ...y entonces... ...y entonces...